Ahora Beatriz, me imagino que debe haber mucho de dispersión de autoridad. O sea, los hijos acaso no sepan a quién hacerle caso. Si están con su papá, si están con quien es la pareja de su papá. Digo, ¿esto ocurre habitualmente? Ocurre habitualmente, tanto en vacaciones como fuera. La autoridad es algo que cuesta mucho hoy en día a los chicos adolescentes y los chiquitos. Tanto uno y otro. De por sí. Y aprovechan, y los chicos de padres ensamblados, tienen un poder especial también de recuperarse, de estar en un poder de resiliencia muy grande. Pero saben también manejar los hilos. Y papá me deja, mamá me deja. Y ahí empiezan con esas amenazas donde el otro se siente que tiene que dejarle porque tiene culpa que el otro es mejor o es más bueno. O la pareja del otro me deja. Entonces es importante, a veces digo, que el día a día cuestiones de convivencia lo tenga la autoridad, la persona que está viviendo. Pero cosas grosas, si va a bailar de noche, si va a estudiar inglés o francés o qué va a hacer de su vida, cuestiones más trascendentales que hago con el noviecito que tiene, mi hija adolescente o mi hijo, eso lo haga el padre biológico. Bueno, mirá, te metiste ahí en una punta de los novios adolescentes. Cuando surge en la relación familiar esta situación de que la o el adolescente dice ah, pero yo sin mi novio, sin mi novia no voy. ¿Qué tienen que hacer los padres? Y bueno, primero charlarlo, barlo entre ellos. Primero toda la charla tiene que ser entre ambos dos, si están, porque si no todo delante de todos es como que también aprovechan las hinchadas. Tanto el adolescente como el chiquito aprovechan el tema de autoridad. O sea que los padres deben decir, déjanos que lo charlemos y después vemos. Claro, y vemos qué cosa, porque muchos padres la pasan bárbaro con el novio adolescente, hay que ver de cuánto tiempo, qué sensación tiene, si es la primera vez que convivió con ellos, poner un poco las pautas. ¿Y a la noche? ¿Y a la cual la nena duerme con papá y mamá, por ejemplo? Bueno, con papá y mamá no creo que quiera dormir la nena. No, no creo. ¿Pero? Pero igual hay que hablarlo, todas estas cuestiones, porque después el supuesto, lo que hace mal en las relaciones humanas es el supuesto del supuesto. Yo me supongo que mi papá quiere esto o me supongo que mi novio quiere esto. Cuando uno supone lo que el otro supone y el otro le contesta según la suposición propia, es un desencuentro terrible, terrorífico. ¡Gracias! ¡Gracias!